Si es terrible Ale la misma Si Si Devoro el jonix No dejo ni las manas Y la queso Si vamos Defectivo aqui Nos cariño Ay no que huevapero no va, huev puta ¡Solicitarme con mi siguiente aéreo! No te toca el otro Eres o te haces Una cosa buena al menos No estoy nadie No hay gente No hay gente cerca Una cosa que se te pide Jonathan Que... Adivante del barco Te voy a conseguir por eso Y yo voy con mi vieja y confiable Porque me cansé de usar el sniper Oh, putas piedras Tu equipo llegó a la zona de cura A verga Uy, gole, gole, gole Sí, sí, en el hangar también les cae otro Pila, 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 pila Pila, pila, pila Uy, hay otro Ahí abajo No, no, no Una Uy, no sé cómo le matas Sí, 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 vos Toma, 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 per Chupa, chupa, deja la gran puta No, no Ese vale más bien Uy, me mato Solo quedan 25 Matarte es poco para lo que te dicen ¡Eeeeh! En la montaña la montaña ¡Ahh! Movimiento enemigo Están fruto, ¿qué tal? Homosexuales deber montaña ¡Ahh! Ya están acá abajo Ah, tío no Muerto Remátale, remátale Movimiento enemigo No sé qué es eso, ayayayay ¡Muerés! ¡Tome la perra! Si de puta se escondió acá abajo Mamá güey Una caja está cerca Uy, bueno ese buen Uy, velos Esos camperitos de ahí Y están en la ventana Sí, sí, sí Y son dos Ay, la tiré muy lejos La granada Oh, tiré re lejos La granada que se perfora Seis, cinco, cuatro Voy a caer a la caja Aquí les levanto tus raques No voy, mate A ver No voy a caer a la caja No voy a caer a la caja Uy, me rompí el hijo de puta Cuidado, están uno en cada ventana Vuelve Vuelve Rautísimo Vuelve Rompió la ventana Vuelve, están avanzando Vuelve, ven Ven, ven por acá Ven por acá Quedamosles por la casa Voy, voy, voy En la casa que estaban ellos Vuelve, vuelve A batido No Está re bien, está re bien ¿Qué pasó, ah? Es buena Uy, como que... No, es un tra... No, es un tra... Joder de puta Es cara a otro equipo ¿Tienes más cara? Sí Pero no tengo flex UAB enemigo activo Vuelve 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 Uy, casi me voy ¿La tienda está en descuento? Sí Uy, acá hay gente Acá hay gente Acá hay gente Otro uno Uy, tómalo, perra ¿Marcó? ¿Sale otro? Sí, 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 está ahí mismo Saca otro Le da la vuelta al man Uy, casi, marija Casi No, ahí, ahí Hay otro equipo ahí Al lado del edificio Ah Parse Casi me lo bajó Me lo bajó los dos No, 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 no Fíjate ahí Ay, ayúdame Esa que río Ah que verga Inquilación finalizada Los precios volvieron a la normalidad Ya casi terminamos Tenemos una aquí al frente ¡Sniper! ¡Sniper al frente! Sí, sí, sí Tenemos una excelente Sí, sí, sí Agarramos la montañita El rastre está aproximando Deberías dirigirte a la zona segura Una breve respuesta en línea Excelente ese dado de respuesta ¡Vuelve! 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 Vean dos, Johnny Creo que están en el gas Vuelve! Putas ¡Araca están en el gas! El otro no me marcó todo esto en invade. Queda uno. Hacemos el minas siempre. Quiero ver. Ahí viene el gas. A la zona segura ahora. ¿Para abajo? No creo. Acá lo estoy dicho. Está escondido. No me dirás que está haciendo algún linch. Me miro, me miro. Está atrás. Ahí está. Ahí está. Está batido. Ahí está. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Dale, yo le hago, yo le hago. ¡Vamos, Rony! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Joder! ¡Puta! Bien escondido. ¡Mamá Dios! ¡Joder! ¡Joder! Si era por la alerta máxima no me daba cuenta que estaba detrás del IPM. ¡Vamos! 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 Partidaza Partidaza con 5 kills y 11 kills